Gracias, buenas tardes. Como usted lo menciona, son alarmantes las estadísticas porque en el año 2013 se han registrado 177 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, en este caso los caninos. Y lo que preocupa aún más es que en este año, en la semana número 14, el número de casos va de 74, siendo las víctimas menores de edad que han sido agredidos por perros callejeros. Haciendo el enfoque epidemiológico es bastante grave para el municipio de Pamplona. El evento epidemiológico que lideró todas las notificaciones, el año inmediatamente anterior, en el 2013, fue la agresión por animales potencialmente transmisores de rabia, o sea, en palabras comunes, mordidas por caninos. Y es que además de las agresiones, como un problema de salud pública, también se registran casos de desórdenes con basuras en la vía pública que esparcen los perros callejeros tratando de conseguir comida. Hay estudios que revelan que los pamploneses caminan agachados tratando de esquivar excrementos que hay en los andenes. Además, se dice que Pamplona huele a perro. Los excrementos por todas las calles de la ciudad, el olor de la ciudad, ya tenemos fama de que Pamplona huele a perro, la gente, que los pamploneses caminan agachados, ¿por qué? Tienen que mirar por dónde caminan, por dónde transitan. Entonces, es toda una problemática que nos afecta bastante. Y la idea es no solamente tener en cuenta la problemática y decirnos deshacemos de los perros, no son animalitos que son seres vivos y que son seres que deben ser tratados con dignidad. Como una de las soluciones que saldrá de este conversatorio de tenencia responsable de mascotas, estará la esterilización canina, gestión de recursos por parte de la administración municipal para entregárselos a hogares de paso. Asimismo, se motivará y se harán campañas para hacer una adopción responsable. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Regreso con ustedes al estudio y les deseo una buena tarde.